A ver, dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Y no, es que le quiero dar mucha relevancia, mucha importancia y mucha credibilidad a los rumores que están saliendo. Pero cierto es que el señor Jorge Javier Vázquez es un periodista, presentador, que precisamente no es nada cercano a posiciones de derechas, más bien todo lo contrario. Es más bien de posiciones de la extrema izquierda. Pero bueno, vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía y a decir que el señor Jorge Javier Vázquez está muy cercano al Partido Socialista. Por eso nos da extrañar todo el ronrón que está saliendo sobre la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez fuese el candidato sorpresa que viene preparado Pedro Sánchez para presentarlo como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Yo insisto, no creo, no creo que eso vaya a suceder. Pero lo que está claro es que la incógnita hasta el día 9 de noviembre queda abierta. Sobre todo porque es que todos los candidatos que Pedro Sánchez va buscando le han ido poniendo al mismo tiempo todo tipo de excusas, todo tipo de argumentos para rechazar ese puesto. Un puesto, por cierto, envenenado, viendo cómo están las encuestas para el Partido Socialista y para la izquierda en general en el Ayuntamiento de Madrid. Así que, insisto, no es tan descabellado esa posibilidad. Otra cosa, evidentemente, es que Jorge Javier Vázquez va a ser final porque tienes que verte en la situación. Te nombran candidato y que hace el ridículo acabar porque, evidentemente, el salir en la televisión no es sinónimo de que luego te vayan a votar. Más bien, todo lo contrario. Incluso a lo mejor hasta el Partido Socialista acaba perdiendo más votos de los que ya ha ido perdiendo en las últimas convocatorias electorales en la capital de España. Gracias. 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 Gracias.